Quiero recordarles que este canal trata de arquitectura y arte en general, por lo que repasaremos videos para diferentes artistas de las diferentes épocas de la historia. Antes de empezar con la exposición, quisiera hacer una explicación de cómo va a estar segmentado el video y la razón de éste. La exposición a priori está dividida en 15 secciones o puntos, a veces más. Al estar dividido, es fácil que cada quien vaya al punto del video que desea repasar o le interese más. Es una metodología que ocupo yo personalmente en listar y asociar, sobre todo usando imágenes acompañadas de texto, entonces esa imagen y texto, eso también porque hay palabras en distintos idiomas que son difíciles de pronunciar, y aunque las pronuncié, les sea difícil de identificar, así es más fácil de entender y aprender. Recordemos que incluso Aristóteles dijo, el alma jamás piensa sin una imagen. Hugo Álvar Henry Alto fue un arquitecto y diseñador de muebles finlandés. Nació el 3 de febrero de 1898, y falleció el hensinque el 11 de mayo de 2019. En 1976, su padre era Johan Henry Alto, quien realizaba proyectos medioambientales y su madre era Selva Matilda, la cual era profesora. Estudios, en 1918, con 20 años de edad, Alto había militado en el ejército durante la guerra civil finlandesa que, en los primeros meses de 1918, enfrentó a las milicias de la Guardia Roja con las tropas burguesas de la Guardia Blanc. Siendo estas apoyadas por Alemania y por oficiales suecos, consiguieron tomar hensinque y ganar la guerra. Y en 1921, con 23 años de edad, Alto salió arquitecto de la Universidad Politécnica de Helsinki, donde todavía imperaba el nacionalismo romántico. Aunque la obra de Alto no puede incluirse en esta categoría, el romanticismo nacional marcaba aún la arquitectura de la época y el ámbito académico finlandés, sobre todo el estudiante. La arquitectura finlandesa, asociada al movimiento, buscó referencias nacionales en la cultura medieval. Gracias a esto se recuperaron los materiales tradicionales, la madera, piedra y ladrillo. Y aunque Alvar sí se vio influenciado por el uso de materiales, como vamos a ver más adelante, en realidad no fue perteneciente como tal a este movimiento. La arquitectura asoma también un papel de reacción en contra del estilo impuesto por Rusia, y tomado como referencia los textos mediabilizantes del Kaleava, se añaden a la arquitectura de cornizas y formas decorativas de lo que sigue la tradición finlandesa, el nuevo intento de la reformación nacionalista. Esta tendencia artística fue denominar el romanticismo nacional, y se solapó con corrientes europeas como el freestyle inglés, el art novel, el yoga style y el modernismo catalán. Numeros artistas importantes se comprometieron con el romanticismo nacional, como lo son el músico Jan Sibelius, quien compuso la Suite Carnelia en Finlandia, el pintor Axeli Calancalela, que diseñó su propia casa estudio en Rubosi, tomando como modelo las cargas vernáculas de Karelia. Así fue como Alto pasó sus primeros años estudiante, inverso en este estilo o todo esto oleada de romanticismo nacionalista, del que tomó algunas impresiones o ideas como el estilo de los materiales, más bien el uso de los materiales, para obras que vamos a ver más adelante. Alto, de joven, de estudiante, sentió admiración por el arquitecto Larsson, este un arquitecto también finlandés, es el que tenemos a la pantalla del lado izquierdo. Este se graduó en la Universidad Política de Helsinki e inmediatamente ganó un importante concurso de diseño por una iglesia en turco, la iglesia de San Miguel, por delante de muchos arquitectos establecidos. La iglesia fue diseñada en el estilo neogótico dominante, sin embargo, el estilo de San Miguel pronto pasaría por un cambio drástico en dirección a la Renovau, el Romanticismo Nacional, que se movía por Europa a finales del siglo XIX. En 1924, Alto viaja a Italia junto a una arquitecta llamada Aina Marcio, arquitecta que colaboró en varios de sus proyectos y quien un año más tarde después de eso será su esposa. Hay que decir que Aino fue una de las primeras arquitectas finlandesas, fue en el mismo 24 que comenzaron a colaborar y aproximadamente 6 meses después de eso se casaron, y como conocía de extra es que Aino es 4 años mayor que Alto. La influencia de la cultura italiana se convertirá en uno de los elementos clave de su trabajo posterior como arquitecto, así con 30 años de edad mantiene junto con su mujer un despacho de arquitectura, y Alto viaja además por Francia y Holanda, interesado en ver las obras de Le Corbusier y otros arquitectos. En 1927, él y su esposa se mudaron a Turku, después de Calvar Alto ganó el primer lugar para el edificio de cooperativas agrícolas del suroeste de Finlandia, allí procedió a diseñar el Paimo Sanatorium. El edificio sirvió exclusivamente como sanatorio de tuberculosis hasta principios de la década de 1960, cuando se convirtió en hospital general. Hoy, el edificio es propiedad del Hospital Universitario de Turku, pero no funciona como hospital, más bien el edificio ha funcionado como centro de rehabilitación privada para niños desde el 2014. Al mismo Alto le gustaba llamarlo un edificio de instrumento médico, y actualmente el sanatorio ha sido nominado para convertirse en un sitio de patrimonio mundial para el UNESCO. Reconocimiento internacional El sanatorio para tuberculosis de Paimo, acabado en el 33, le supone el reconocimiento internacional. Convertido en los años 60 en hospital general, esta obra fue el resultado de un concurso para sanatorio ganado en 1929, cuyas aclamadas críticas pusieron a todo el país Finlandia en el mapa de la arquitectura moderna. La idea principal para el sanatorio era proyectado inicialmente para 296 pacientes. Era un edificio que favorecía la curación y rehabilitación de enfermos de tuberculosis, o en palabras mismas de Alto, un edificio concebido como su buen instrumento médico. El sanatorio está adecuado a los distintos tipos de pacientes, teniendo presentes elementos como la visión de la vegetación exterior o el uso de una lámpara de luz indirecta en los pacientes postrados. Alto diseñó el interior de su cuadrado todos los detalles, como la introducción de superficies curvas en el encuentro de paredes y suelos para facilitar la limpieza o la elaboración de una escopitera especial para los enfermos, que finalmente no fue utilizada. Así mismo diseñó el interior de las habitaciones y gran parte del mobiliario como la silla Paimio, pensada para festejar la respiración de los enfermos. Alto no era nada religioso, pero dedicó mucho tiempo a construir iglesias, y en cambio, aunque quiso hacer más hospitales después, participando en concursos para su construcción, después de este sanatorio no logró realizar ninguno. Vanguardias Durante esa década participó del pensamiento de varias vanguardias, especialmente de la Bauhaus, y estableció contactos con artistas y críticos, entre los que destacó Laszlo Molinagui, peroneo de la abstracción. Molinagui defendía con pasión la idea de que el arte debía desarrollarse a partir de los materiales propios de su tiempo, y predicó con el ejemplo, trabajó con grabaciones sonoras, fotografías, plásticos sintéticos e incluso hizo incursiones en el cine. Así, en 1928, fue nombrado un miembro de la SIAM, en los que participaban arquitectos de la categoría del mismísimo Le Corbusier y Joseph Louis Zert. La SIAM fue una organización en la cual se reunieron varios arquitectos contemporáneos a discutir acerca de la importancia que tiene la vivienda, la urbanización de la ciudad, tarijas constructivas, etc. Mobiliario En 1932, Alto ganó un concurso y creó una serie de cuencos, platos y jarrones que tienen formas onduladas, y que se fabrican con un vidrio prensado cuya producción era barata. Así fue como se fue adentrando en el diseño de muebles y objetos. Los muebles de alto de madera laminada han sido tan influyentes en el diseño mobiliario contemporáneo, que hoy en día podemos encontrar muebles de manera laminada inspirados en los de alto, y vendidos en todo el mundo. Hay que añadir que, debido a su topografía y clima, la madera de abedul que crece en Finlandia no permite el uso de piezas tan robustas. Al ser un material muy flexible y elástico, funciona muy bien para agarrar láminas de contrachapado o moneda laminada. Alvar Alto, junto con su esposa en ese momento, Aino, y otros dos socios, fundaron una empresa que continúa, hasta hoy en día, vendiendo y funcionando sus muebles, principalmente contrachapado, incluyendo el desarrollo de técnicas de curvado sumamente innovadoras para la época. Al buscar soluciones prácticas y estéticas en arquitectura, no siempre es posible seguirse en consideraciones racionales y técnicas, incluso no es frecuente. La imaginación debe tener el campo libre, y la mayoría de mis ensayos en madera los hice sin un fin preciso. Como diversión, en algunos casos, hace 10 años más adelante, no han tenido una aplicación práctica. Las primeras experiencias tendrían a curvar, en cierto sentido, ensambles de chapas. Los primeros intentos de crear volúmenes nuevos con madera, sin recorrer a la escultura, desembocaron en soluciones triangulares, teniendo en cuenta la dirección de las fibras. Aquí podemos ver algunos de los muebles diseñados, incluso desde su época de estudiante, el de 1919. Aquí otros tipos de sillas y mesas, y etc. El 1933 fundó su firma Artec, a través de la cual trabajó en numerosos contratos internacionales importantes. El neologismo, Artec, manifiesta el deseo de comediar arte y tecnología, haciéndose eco de una idea central del estilo internacional, especialmente de la Bauhaus, de infantizar la previsión técnica en la producción y la calidad de los materiales, en vez de una ornamentación eclíptica y frívola basada en la historia. La primera directiva creativa fue su esposa, la arquitecta Aino Alto. Durante las siguientes cuatro décadas, trabajó en edificios para múltiples ferias mundiales y varias obras maestras en todo el mundo. Pabellón finlandés En 1937, realiza su primer proyecto, Furia de Finlandia, el pabellón finlandés para la exposición universal de París. Allí conoce a Picasso, a Frank Uchi, a Calder. En 1938, había sido protagonista en el MoMA, el Museo de Arte Moderno, cuando el museo preparaba la primera exposición sobre su arquitectura, que era una exposición en realidad de la Bauhaus. Hace entonces su primer viaje americano, que repetirá en el 39. En ese segundo viaje americano, alto con los aeronaves bajos en Chicago, de Morinaghi, y ya en los años 50, visitan el Rio de Janeiro a Oscar Niemeyer. El bifismo de Frank Uribe declaró que esta obra solo ha podido ser realizada por un género de arquitectura. Se trata, como podemos ver, de un triple muro curvado y escultórico que revela el amor del arquitecto por la misma naturaleza, por los bosques, lagos, que cubran todo el país, como la inclusión de la serpiente antefachada a modo metafóricamente de la gloria boreal, fenómeno atmosférico propio del norte de Finlandia. En el 38, su integración orgánica del hombre, los edificios y la naturaleza evolucionó. El resultado fue de su diseño la más prestigiosa Villa Mairia. El resultado fue una composición asombrosa y sin precedentes, en la cual columnas y líneas elegantes chocan con la presencia de toscas escaleras de piedra, donde techos de hierba descansan en migas de hormigón. Troncos desnudos flotan sobre esbeltos postes de acero, y tejas arregladas de manera paralela se alzan detrás de un revestimiento de teja. La atmósfera de la casa evoca recuerdos de guerras finlandesas, de iglesias medievales, de arquitectura funcionalista. Hollywood del periodo Edo japonés. Alto confesó sobre esta obra lo siguiente. En esta edificación, los diseñadores buscaban aplicar un concepto especial conectado con la pintura moderna. Un dato importante es que Alto en su proceso de diseño habitualmente practicaba la pintura y la escultura. Alto pintó durante toda su vida, viendo esto como un útil ejercicio estético. Así lo definía, como ejercicio estético. Y aprendió más que ningún otro arquitecto de las técnicas de collage inventadas por Barquet y Picasso de 1912. Él decía lo siguiente. Las pinturas y esculturas son una parte de mi método de trabajo, por el cual yo no estoy dispuesto a verlos por separado de mi arquitectura, como si ellos pudieran expresar algo más allá de esto. Son para mí ramas del mismo árbol, del cual el tronco es arquitectura. Guerra de Finlandia Estados Unidos El estallido de la guerra entre Finlandia con fuertes lazos con Alemania y la URSS en noviembre de 1939 abre un periodo de enfrentamiento militar que dura hasta marzo de 1940 y que lleva a Alto en compararse como teniente. Tras el acabo de la guerra, Alto realiza proyectos fuera de Finlandia, para Francia, Italia, Suiza, Estados Unidos y sobre todo Alemania. Entre el 45 y el 46 fue también profesor en el MIT y aprovecha para visitar a Ulrich. Estados Unidos había sacado provecho de la guerra en Europa. En los años 40 se han establecido en Europa numerosos artistas y arquitectos innovadores. Mies van der Rohe está en Chicago, donde Molly Nagy había fundado la Nueva Bad House en el 37. Herbert Bayer y los pintores Amedeo Cefant y Pint Mondrian en Nueva York. Walter Gropius y Marcel Brewer están en Harvard y Eric Mentelson en San Francisco. Pero Alto era demasiado finlandés y vuelve a su país tras eso. Aunque la obra de Ulrich le influye y adereza a los postulados del movimiento moderno con rasgos organicistas de Ulrich. Método de Trabajo El propio Alto teorizó sobre su método de proyecto en el artículo La trucha y el rey de 1947. En él escribió que primero analizaba todos los requisitos del proyecto y entonces los dejaba de lado para posicionar ideas con trazos sencillos, hasta encontrar aquel dibujo que solucionase todas las condicionantes de partida de manera satisfactoria. Alto dijo lo siguiente. La cuestión de la relación existente entre arquitectura y artes liberales sigue siendo actual. En general, aparece como un deseo de que la arquitectura dé más importancia a las esculturas y a la pintura. Incluso se han presentado varias ideas sobre la cooperación entre los factores activos de estas tres artes, a veces casi el estilo de un congreso de clero y de los médicos. Muchos encuadran la obra de Alvarado en un concepto alemán, que aquí voy a dejar acá abajo, que significa obra total, donde la arquitectura, el diseño y el arte se fusionan completamente. Como nota extra, es que con este concepto alemán de obra total, también lo ocupó Walter Gropius. Estos dos arquitectos se encasillan en este estilo. Estilo La arquitectura de Alto se preocupa de agregar las variables de cada emplazamiento y cultura con los materiales empleados, buscando una arquitectura no solo funcional y estética, sino también ergonómica y orgánica, teniendo en cuenta las particularidades del paisaje y la función social que debería cumplir sus construcciones, así como las necesidades económicas, técnicas y humanas de los que iban a trabajar, a vivir o utilizar cualquiera de sus edificios. La arquitectura de Alvarado refleja que el uso de formas geométricas básicas revela el racionalismo funcionalista del que aparteó en sus obras tempranas y que nunca abandonó. Como punto 13, vamos a ver algunas de sus obras más relevantes, algunas ya mencionadas. La biblioteca de Vipuri Como otras obras construyendo de Alto, este proyecto fue fruto de un concurso para la construcción de la biblioteca. Fue ampliamente encamado por los críticos, entre los cuales Giorgio Elabo afirmó que, mientras Urak desarrolló la planta libre, Alto inició la sección libre, creando una cuantidad espacial de primer orden. El sanatorio paimo. Villa Maeria Villa Maeria La familia La familia La familia La familia Baker House. Esta fue una residencia de estudiantes para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad Poetécnica de Helsinki. En el año de 1948, Alvaralto recibió el encargo de proyectar la Casa Baker dentro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge. A su regreso a Finlandia se organizó el concurso para reubicar la Universidad Poetécnica de Helsinki en las afueras, en la ciudad de Expo. Y la Biblioteca Rovaniemi. Un nombre en la arquitectura alto fue, como es bien sabido, el último arquitecto de la llamada segunda generación, que ha sido considerada por la crítica como un nombre que pudo añadirse a la Sagrada Lista de los Grandes Maestros. Estos nombres serían Urreich, Le Croixier, Gropius y Mies. Su legado se mantiene vivo y emocionante como el primer día, especialmente a través de la firma Artec que fundó su mujer Aino Marcio. El trabajo de alto se expresa en casi 500 proyectos, aunque no todos se realizaron. Era un hombre sencillo, a quien le gustaba la tradición, un arquitecto apasionado por la antigüedad clásica en el nacimiento italiano, aunque esa inclinación no lo llevó a conjugar los estilos históricos. Creía en la justicia social, en la razón, y juzgaba que su función como arquitecto no era la construcción de obras que saltasen su figura propia, sino una forma de participar en el cambio social. Fue reconocido por los Estados Unidos por los servicios y en 1963 fue galardonado con la medida del oro del Instituto Americano de Arquitectos. Su foto se imprimió en la serie final del billete de 50 marcos de Finlandia. Esto ocurrió antes de cambiar el audio. El 1 de enero de 2010, la Escuela Económica de Helsinki, la Universidad Tecnológica de Helsinki y la Universidad de Arte y Diseño se fusionaron, pasándose a llamarse Universidad Alto, en homenaje a la vida y obra del arquitecto y a la importancia de su trabajo, tanto a nivel nacional como internacional. Como un punto extra, aquí les dejo una cronología de su vida, en la que vamos a mencionar solo algunos puntos. En 1893, nace el 3 de febrero en Finlandia. Muere su madre en 1906. En 1907, su padre se cosa con la hermana de su madre, Flora. En el 16, aprueba el bachillerato. En el 18, la guerra civil interrumpa sus estudios. En el 23, abre su despacho profesional. En el 24, se casa con la arquitecta Aino Marcio. En el 27, se muda a Turco. En el 28, viaja en Europa Central. En el 33, se trabaja a Helsinki y expone sus muebles en Londres y en Milan. En el 34, expone mobiliario en Helsinki y Zurich. En el 38, hace su primer viaje a Estados Unidos. En el 39, viaja a Washington y es nombrado profesor de la MIT. En el 41, da una conferencia en Suiza sobre la construcción. En el 45, se hace profesor de Estados Unidos. En el 48, deja docencia en la MIT y regresa a Finlandia por la enfermedad de su esposa. En el 49, su esposa Aino Marcio fallece el 13 de enero. En el 52, se casa con la arquitecta Elisa. En el 55, forma parte del miembro de la Academia Finlandesa. En el 56, viajan a Finlandia. En el 60, ocurre la exposición sobre arquitectura finlandesa en Estocolmo. En el 61, viaja a Estados Unidos para dar a conocer su arquitectura en grandes almacenes. En el 63, al 68, se hace presidente de la Academia Finlandesa. En el 67, ocurre su último viaje a Estados Unidos. En el 72, viaja a París para la exposición Niza de Alvarado, 50 años de diseño. En el 75, hace una exposición sobre los 40 años de Artec. Y finalmente, en el 76, muere el 11 de mayo en Helsinki, en su amada Finlandia. Y es todo. Recuerda dar like, suscribirte y compartir si te gustó este video. También te invito a seguirme en mis demás redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Te dejaré los links en la descripción. Igual si vas a utilizar la información de este video, te dejaré abajo, igual en la descripción, cómo podrás citar este video para que lo puedas utilizar en tus trabajos. Ahora sí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.